Doña Ana de Jesús Hernández tiene más de 25 años de residir en la comunidad del Amayito, tiene 66 años de edad y vive con sus dos hijos y un nieto y para sobrevivir se dedica a echar tortillas. Y es que esta señora junto a su familia es una de las beneficiadas en la entrega de sus viviendas dignas que es impartido por el Ministerio de Obras Públicas, el ILP y Fonavipo. El acto formal se realizó en las comunidades El Amayito 1, 2 y 3 y la realidad del cantón Cutumay Camones en el municipio de Santa Ana, donde miembros de las ADESCOS entregaron reconocimientos a aquellos que hicieron su sueño realidad de vivir en una nueva casa. Más de 4 millones de dólares invertidos en el municipio de Santa Ana y esto con el fin de que las familias que residen en el área rural puedan tener su casa propia. Este es un informe especial de Punto Noticias en Chalchuapa. Eduardo Portillo, Telenoticia 20.